Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción. Agradezco a todo el equipo detrás de 40 Talks por permitirme este espacio. Gracias por la invitación para hablar en este foro. Mi nombre ya lo dije, soy Ameyali Perea, soy licenciada en actuaría y el día de hoy vengo a presentarles qué es y cómo se come el feminismo de datos. Puede parecer un tema un poquito controversial, pero la realidad es que es muy necesario que conozcamos este enfoque para entender un poquito más del mundo que nos rodea. La plática se va a dividir en cuatro partes esencialmente. La primera voy a definir qué es la ciencia de datos, cómo fue mi acercamiento a la ciencia de datos. En la segunda parte voy a introducir un término que se llama sesgo de género para posteriormente entrar al feminismo de datos. Y si al final de la plática los convenzo sobre la importancia de este tema, también voy a decir algunas opciones sobre dónde se puede estudiar ciencia de datos en el país. Entonces comenzamos. La ciencia de datos, pues, esencialmente tiene dos componentes, ciencia y datos. Empecemos a definir qué es ciencia. Recordemos que es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Se tiene una idea y después de trabajarla, someter a experimentos, pruebas de hipótesis y ver si es adecuada para el contexto de la realidad, se genera conocimiento, esperando que este conocimiento sirva para la sociedad y para algún uso en específico. De acuerdo a cada ciencia, hay criterios de verdad y métodos de investigación. Entonces, ¿qué serían los datos? Pues bien, de acuerdo a Oxford Languages, un dato es una cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena en cierto formato. La realidad es que es un complemento de la vida diaria. Pensemos que ahora en nuestras manos tenemos un celular cuya capacidad es muchísimo mayor a las computadoras que existían hace 30 o 40 años. En ese sentido, generamos datos, sea georreferenciados, como por ejemplo, utilizando las aplicaciones de Google Maps o Uber. También tenemos información como nuestros gustos musicales o a qué páginas les damos me gusta en Facebook. También hay información de tipo segmentada en imágenes, que es lo que podríamos ver en redes sociales como Instagram o los buscadores de Google igual. Y también tenemos procesamiento de texto ahí incluido en las plataformas como WhatsApp o Twitter. En el 2020 se decía que la cantidad de datos que se genera en el mundo se va a duplicar cada 3 años. Y esto está transformando a la industria que conocemos. Pensemos ahora que, por ejemplo, existen restaurantes que se están anunciando por nuestras redes sociales para tener una afluencia mayor de clientes. Crecimiento exponencial de los datos hace referencia a que hay demasiada información en poco tiempo. Esto nos está llevando a la cuarta revolución industrial. Y aquellas empresas que necesiten adaptarse requieren de herramientas. Y estas herramientas a su vez las provee un humano. El almacenamiento de datos genera una historia que puede ayudarnos en el futuro. Toda esa información que ya dije que tenemos concentrada, por ejemplo, en el celular o en los ordenadores personales, no se queda ahí. Está almacenada, sí, de manera física en un aparato. Pero incluso aquellas que decimos que se suben a la nube, no es mágico. Y este conocimiento, y perdón, y esta información se queda en algún lugar, en el espacio o algo así. No, sí está almacenada en lugares específicos. Son grandes servidores de las compañías en donde se queda, repito, esta información guardada. Pensemos, por ejemplo, que de acuerdo a Domo, en el 2020, había 208,333 personas en un minuto conectadas a Zoom. Esto nos lleva a considerar que en estos tiempos, y también pensando a la larga, va a existir un concepto que es el internet de los datos. Por ejemplo, ahora tenemos celulares que son 4G, pero se espera que en un futuro no muy lejano todos los celulares sean 5G. Y en las ciudades y casas existan asistentes personales, como sería, por ejemplo, Alexa o Google Home. Aquí, en esta infografía, vemos no nada más que existen plataformas de redes sociales. O sea, también podemos ver como Microsoft Teams o como algunas otras aplicaciones que tenemos en nuestra computadora genera información. Pero si esa información solo se queda guardada y no hacemos nada con ella, pues en realidad solamente son ceros y unos que interpreta una computadora. Funcionan hasta que las bautizamos. ¿En qué sentido digo que se bautizan? Pues que las cosas que son susceptibles de ser cambiadas en función de algún motivo determinado o indeterminado se registran. Y es entonces cuando les llamamos variables. Existen variables cualitativas o variables cuantitativas. Las variables cualitativas pueden ser ordinales o nominales. Las ordinales llevan un criterio de orden. Es decir, primero, segundo, tercero, grande, chico, mediano. Las variables cualitativas nominales no tienen un orden. Este sería, por ejemplo, los colores. Rosa, blanco, morado, etcétera. O los lugares de residencia. En cuanto a las variables cuantitativas. Aquí podemos hacer referencia a todas esas variables numéricas. Como, por ejemplo, discretas o continuas. Las discretas. Las discretas, pues, nos podría ser el número de hijos. El número de celulares que tenemos. El número de personas activas a una cuenta asociada de Netflix, por ejemplo. Mientras que las variables cuantitativas continuas toman valores en un intervalo. Por ejemplo, si se tomara el peso de un grupo de personas y este peso a la vez variara entre 40 y 100 kilos. Un dato que esté en cualquiera de, entre esos, entre ese intervalo sería considerada una variable cuantitativa continua. Voy a repetir. Todo lo que dije es, tenemos información. Y esa información está almacenada. Almacenada no nos sirve de nada. Hasta que las bautizamos y vemos su importancia. Es como le va a servir a la industria, al gobierno o a las asociaciones civiles. Pero bueno. Entonces, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que combina matemáticas, estadística, análisis avanzado y programación. Y lo que hace es interpretar para el humano estos datos. Es una nueva forma de arte que extrae conocimientos. Y no son conocimientos ocultos. Más bien, saca al máximo el provecho de la información. Existen palabras relacionadas a la ciencia de datos, tales como el aprendizaje máquina o machine learning. La minería de datos. También la ciencia de datos se utiliza para el reconocimiento de patrones. Y en este proceso se descubren conocimientos. Esta información puede estar estructurada o no. Al momento de bautizarla, que eso es lo que yo digo, pero es ya ponerle una estructura en sí, pues es mucho más fácil. Ahora voy a explicar brevemente. Si ya dije que los datos los vamos a analizar y que quien hace eso está haciendo ciencia de datos, pues entonces tendríamos primero que entender cómo surgen esta información. Lo principal es identificar que haya una necesidad. Esta necesidad puede ser debido a lo que ya decía, de estar mejor comunicado en este siglo con el mundo. Después tenemos cómo se recolecta esa información. Luego está la extracción, que es una vez que ya recolecté la información, no todo a lo mejor me sirve, pero sí necesito unas variables en específico. Luego tenemos la limpieza de esas variables y no, a eso no hago referencia, que se laven las manos o se pongan gel antibacterial. Es que los datos como tal a veces pueden venir incompletos o pueden, por ejemplo, tener algún error de tipografía. Y es entonces cuando se dice que se limpian. Para que entonces sí se puedan utilizar y hacer un análisis de ellos. Normalmente en este paso lo que se hace es adecuar todo lo que ya dije que se necesita tanto de análisis estadístico como matemático, de modo tal que se pueda interpretar en la realidad y se haga una visualización de esta información. Como un ejemplo rápido podríamos mencionar aquí la labor del INEGI. El INEGI detecta la necesidad de saber el comportamiento demográfico de las personas de México. Hace su recolección, esto a través de censos o de tomar muestras o de entrevistas o llamadas telefónicas. Y entonces captura la información en algún lado. Esta información está de manera pública y cualquier mexicano puede acceder a ella o creo que también extranjeros. Y entonces quienes entramos a estas páginas del INEGI tal vez no necesitamos toda la información que el INEGI ha recapitulado. Y lo que necesitamos en específico son, por ejemplo, criterios de educación, criterios de economía. Y es entonces, esa sería como que la parte manual de la extracción. Verificar que estas bases de datos cumplan ciertos estatutos de acuerdo a los estudios que queremos realizar. Sería el paso de limpieza. El análisis, cada quien lo va a determinar de acuerdo a su interés. Por eso es que el paso 5 con el paso 1 está muy relacionado. Y también, algo que es muy importante mencionar, es que en la literatura este ciclo de los datos tiene variantes. En lo particular y en mi experiencia, esta sería como que la manera más fácil de explicarla. Y bueno, estoy hablando de los datos tradicionales. Pero imagínense hacer esto con todos los datos que generamos todos los días. Para muchos de nosotros, lo primero que hacemos al despertar es apagar la alarma del celular, ¿no? Entonces, y después nos ponemos tal vez en contacto con nuestros seres queridos. Y todo esto genera información. Pero esa información, una vez que el usuario la ha guardado, pues, se tiene que almacenar. Como ya lo dije. Normalmente, aunque no nos guste hablar de ello, quienes estamos en esta área nos damos cuenta de que una manera clásica de almacenarlos sería guardarlos en una hoja de Excel. Pero darle estructura o que esté en una hoja de Excel no lo convierte en una base de datos. Cuando creamos relaciones entre la información, entonces, sí. Y esto se puede hacer a través de muchos softwares. En lo particular, yo aquí ilustré R y Python porque son unas herramientas que manejo y que considero que, pues, son un ejemplo claro de cómo la estadística y el software tiene que ir junto. Entonces, aquellas personas que hacen ciencia de datos se denomina científico de datos. Y para ser un científico de datos considero que hay que tomar en cuenta varias cosas. La capacidad de resolver situaciones inesperadas, el conocimiento humano, la empatía y la creatividad, la imaginación, son características que cualquier profesionista o no profesionista tiene que tener en el día a día. En el caso de los científicos de datos, particularmente considero que debe ser curioso, que tiene que ser creativo y también tiene que estar muy motivado. Y sobre todo, tiene que saber trabajar en equipo. Ya que, como yo dije, en el ciclo de los datos, no lo va a hacer solo una persona. Involucra a muchas carreras, a diferentes perfiles y, por lo tanto, a diferentes seres humanos que opinan diferente, que tienen diferentes características. Y es importante que pueda existir una sinergia a la hora de trabajar. En cuanto a las aptitudes, ya mencioné que tenemos que, bueno, los científicos de datos tienen que tener un amplio conocimiento en estadística, en matemáticas, en programación y, bueno, también conocer diferentes sistemas operativos. Por eso pongo la ilustración de que sea el software de Apple, que sea Windows o incluso Linux. También tiene que aprender a reportar, tiene que interpretar esas visualizaciones y tiene que saber cómo se almacenan los datos. Entonces, voy a continuar hablando de que, pues, bueno, yo tal vez me considero una científica de datos y el amor a esta ciencia no salió de la nada. Realmente, comparto con ustedes ahora una imagen, yo soy la niña de la diadema roja. Esa foto fue tomada en el 2007. Yo soy del estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, en ese entonces, existía un programa a donde había un camión que tenía una gran antena. Se conectaba a internet. Estos equipos portátiles tenían diferentes actividades en las que los niños podían aprender matemáticas o geografía. Y eran llevados a diferentes comunidades. Entonces, era muy interesante cómo, pues, fue, al menos para mí, ese primer encuentro con la tecnología. Tiempo de, bueno, en ese momento, pues, también adquirimos una computadora aquí en la casa. Y, bueno, en las escuelas era el boom. En el 2006, 2007, un programa de educación a donde estaba un pizarrón grande, era electrónico, estaban digitalizados los libros de español y matemáticas, me parece. Y los maestros podían interactuar con un lápiz. Todo esto lo digo porque fue en el 2007, pero parece que fue hace siglos. Ahora, fíjense cómo estamos tomando las clases, por ejemplo, con esta circunstancia de la pandemia. En aquel momento yo tenía dos seguridades. La primera que estaba aprendiendo y la segunda es que no quería dedicarme a nada que tuviera que ver con las computadoras porque lo veía muy difícil. Pero, por otro lado, una materia que siempre me gustó o donde me enamoré principalmente de la estadística fue en este libro, en el Atlas de México. Realmente desconozco si sigue estando en las escuelas, pero al menos donde yo estudié. Este libro te lo daban creo que en cuarto o quinto año y a la par que te mostraba mapas de México con relieves, con ríos, también te mostraba cualidades sociológicas. Y fue la primera vez que vi, por ejemplo, una tabla de mortalidad. Yo sin saber qué era una tabla de mortalidad. Y ahí sí, me encantaban los datos. Entonces, después, bueno, yo concluí mis estudios hasta la prepa en Veracruz y después al presentar en diferentes universidades examen para ingresar a la carrera, selecciono la licenciatura en actuaría en la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta licenciatura está en la Facultad de Matemáticas. La actuaría es una rama de la matemática que se dedica al análisis de riesgos financieros. Esto a través de diferentes herramientas, no nada más computacionales, sino también lógicas. Muchas veces cuando yo digo que estudia y actuaría, la gente se confunde porque tal vez no ha escuchado el término. Pero pues es una materia muy bonita. Y la Wadi es una institución, pues, grande en donde hay de todos tipos de profesionistas formándote. Esto lo menciono porque, por ejemplo, en el plan educacional en el que estuve, teníamos que llevar materias libres. Ahí fue donde conocí, por ejemplo, la minería de datos y la teoría de género. Tienen términos muy importantes en esta conversación que estoy teniendo con todos ustedes. La teoría de género es una, tal vez era algo que no tenía nada que ver con mi área. Y, de hecho, recuerdo que en clases éramos, estaban en el campus de esa materia, el campus de ciencias exactas. Y era interesante ver a mis compañeros cómo daban por sentado algunos estereotipos de género. Y era lo que los maestros decían, ¿no? Invitaban a no caer en esos estereotipos, a leer más. O sea, la verdad era una materia muy completa. En cuanto a minería de datos, pues, te enseñan la importancia de entender que la información es mucha. Hay que estructurarla y también hay que saber dónde buscarla. Bueno, cuando acabo mi universidad, presento examen para entrar al Centro de Investigación en Matemáticas, o sea, el CIMAT. Y ahí estoy, en mi último año de la maestría, la maestría en cómputo estadístico. Esta maestría está en la unidad de Monterrey. El CIMAT cuenta con varias unidades. Yo soy actuaria de profesión, pero al entrar al salón del CIMAT, no nada más encontré actuarios. También encontré matemáticos, matemáticos aplicados, personas que estudiaron economía, ingenieros en diferentes rubros. Y, por ejemplo, en otras generaciones existen graduados de medicina. Esto nos habla de la urgente necesidad de la interpretación de los datos. Ah, esto lo menciono porque esta maestría del CIMAT tiene como que el sello característico de la ciencia de datos empleada al ámbito laboral. Entonces, pues, bueno, algo que nos dicen en el salón, que yo considero que lo dicen porque es una realidad, es que muchas empresas están haciendo inversiones significativas en ciencia de datos. En esta lámina, por ejemplo, quiero ilustrar unos conceptos. Porque para aquellos que nos están siguiendo en este momento y conocen de lo que estoy hablando, pues pueden relacionar términos, pero para aquellos que no, se los presento. Introduzco conceptos y voy a tratar de decirlos en términos sencillos. La inteligencia artificial se refiere a los sistemas o las máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y tienen la capacidad de mejorar, de mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. De lo que acabo de decir, dije información y esta información que es, pues, los datos. Entonces, ya quedamos que los datos son la información que la inteligencia artificial ocupa para modelar su realidad, que es la realidad de nosotros. Se ha convertido en un término general para las aplicaciones que realizan tareas complejas que antes requerían muchos aportes humanos. Ahora también, pero pensemos, por ejemplo, que cuando entramos a alguna página de internet y nos hacen el típico examen de si eres o no eres robot, pues, vemos imágenes y nosotros tenemos que clasificar. Una computadora no es apta para esta tarea, pero los humanos sí. Entonces, lo que hacemos cada vez que nosotros recurrimos a una página que tiene este tipo de ventanas, pues, es ayudar a que un sistema, o como ya decía yo, en un servidor, en algún otro lado, identifique y etiquete correctamente esas imágenes, como, por ejemplo, si es un gatito así o está en esta posición. Bueno, dentro de esto, la inteligencia artificial está el aprendizaje automático, que es lo que yo estaba comentando ahorita. El aprendizaje automático es el uso de algoritmos para encontrar patrones en los datos. El aprendizaje profundo es un campo dentro del aprendizaje automático y utiliza algoritmos llamados redes neuronales. Pero observemos en este circulito que estoy, en este esquema hecho por Berta Briseño y Eugenia Fernández, que el procesamiento del lenguaje natural se traslapa con el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Bueno, este concepto creo que es importante por lo siguiente. Tenemos primero que entender que es un sesgo. Hablando coloquialmente, el sesgo se define como un prejuicio a favor o en contra de una persona o grupo, generalmente de una manera considerada injusta. Todas las personas tenemos sesgos. Esto puede ser incluso confundido con que nos guste un tipo de música o nos guste vestir de alguna manera. Ahora, el sesgo en el sentido del aprendizaje automático y en esto con relación a lo que estamos hablando, que es ciencia de datos, inteligencia artificial y todos estos conceptos afines, se define un poco diferente y sería como las equivocaciones que se generan debido a asunciones erróneas programadas en el algoritmo. Asunciones o suposiciones erróneas. En otras palabras, un modelo que comete constantemente los mismos errores. Veamos en esta imagen, por ejemplo, que tenemos como una imagen como de un tablero de dardos y esos puntitos moraditos que están ahí están siendo consistentes en caer en esa zona, pero la realidad es que nosotros queremos que caiga, cuando se juegan dardos, que caigan en el centro. Entonces, pues no, es una respuesta consistente porque los experimentos siguen repitiendo el mismo resultado, pero no está dando un resultado correcto. Y bueno, existen prejuicios en nuestra sociedad, eso ya lo sabemos, y afectan la forma en la que hablamos y de lo que hablamos, lo que a su vez se traduce en lo que está escrito. Que a ultimadas es la instancia con la que nos comunicamos con los sistemas computacionales, o en este caso, los sistemas de aprendizaje automático. Y cuando entrenamos nuestros modelos utilizando datos que tienen sesgo, entonces nuestros modelos permiten confirmar y conservar nuestros propios sesgos. Y ahora les voy a hablar sobre el sesgo de género. Gracias a los avances en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, los ordenadores pueden deducir más y más sobre el mundo en el que vivimos. Un ejemplo de esto es lo que ya mencionaba yo sobre etiquetar las imágenes. De esta manera, una computadora ahora puede identificar que es un gatito, si está en una posición, si está en otra, si está en azul, si está en verde, pero que sea un gato. En cuanto al lenguaje, es un poco distinto. Y bueno, a eso vamos a tocar en esta plática. Entonces, cuando estábamos en la prepa, nos enseñaban analogías, ¿no? En ese sentido, hombre es a rey, como mujer es a reina. Y lo entendemos, como humanos lo entendemos y como personas que, no sé, pasamos o no pasamos español, pero lo entendemos. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, si yo digo, el hombre es para programador de computadoras, como la mujer es para, yo como humana, pues digo, si un hombre programador, pues una mujer programadora. Sin embargo, la información que se encuentra nutriendo nuestros sistemas, que día a día están más con nosotros, la respuesta que pondría ahí, por ejemplo, sería el hombre es para programador de computadoras, como la mujer es para ama de casa. Y entonces, ahí es a donde existe el sesgo del género. Tanto investigadores como usuarios de internet cotidianos, hemos empezado a comentar y a notar sobre este sesgo muy humano que se coló en los sistemas de inteligencia artificial, que en realidad puede exhibir su propia forma de sesgo. Y cuando el prejuicio humano une fuerzas con el sesgo de aprendizaje automático, puede crecer exponencialmente. Para comprender cómo sucede esto, necesitamos hablar de los word embeddings. Yo ahorita dije el ejemplo, pues como una analogía, pero la realidad es que nuestras computadoras reciben información que ya está nutrida. Los word embeddings son representaciones de palabras que la computadora entiende. Es una lista muy grande de números que asocia el significado y el uso de cada palabra en un idioma determinado. Esto quiere decir que hay words embeddings en inglés, en español, etcétera. Y esta información, como ya está traducida en números, que son conceptos que la computadora sí entiende, entonces puede comparar y los puede utilizar entre ellos. También puede ver qué tan relacionados están unos con otros términos. Y, bueno, por ejemplo, la palabra herramienta, pues sabemos que hay muchas clasificaciones de herramienta. Y a lo mejor en una herramienta, pues no pasa de decir, ah, ok, estas son unas tijeras, este es un martillo, y se ocupan para cosas distintas. Una para cortar cabello y el otro para poner cuadros en la pared. Pero si los lenguajes de, por ejemplo, si los modelos de lenguaje, por ejemplo, están entrenados con datos que hacen muchas suposiciones sobre los roles de hombres y mujeres, pueden tener, bueno, pueden comenzar a tener una idea equivocada. Y a partir de ello, reproducir traducciones puramente automáticas que proyectan el género. Incluso cuando existan en idioma original, incluso cuando en su idioma original no existan tales géneros. Bueno, en español sí tenemos el ella, pero existen otros idiomas donde no hay esta distinción. Entonces, los sistemas de aprendizaje automático, voy a regresar acá, que ya dijimos que tienen que ver con la inteligencia artificial, que ya dijimos que tienen que ver con la ciencia de datos que está todos los días a nuestro alrededor, pues son lo que comen. Por eso el título de qué es feminismo de datos, qué es y cómo se come. Pues si los sistemas de aprendizaje automático son lo que comes y a veces terminamos alimentándolos con ideas sexistas, algunas personas nos podríamos preguntar si el papel de la inteligencia artificial sería describir el comportamiento humano o predecirlo. Y la respuesta es que es ambas. Entonces, el sesgo humano crea sistemas de inteligencia artificial que son inexactos. y pues volviendo a este ejemplo de el hombre programador y la mujer programadora, la realidad es que existe una representación masculina mayor en los espacios que crean, por ejemplo, esto, perdón, los conceptos computacionales. Y de esto me di cuenta en la carrera y estaba un poquito asombrada, pero a la par de asombrada, pues me sentía un poco con la necesidad de entender por qué no estaban siendo las cosas como deberían ser, ¿no? Entonces llega a mí este libro que es el feminismo de datos, está escrito por Katherine de Ignacio y Lauren Keflain, ambas son doctoras, una del MIT y la otra de la Universidad de Bay, y en el 2020 es publicado. Este es un compendio de historias a donde se muestra cómo el concepto de género, y sí, como tal también de sexos, porque entendamos entonces que sexo es la correspondencia biológica en cuanto a género, es lo que la sociedad ha dicho que cada sexo debe hacer, pues no nada más tenemos todo este conflicto en la vida real de qué es lo que está ocurriendo con las injusticias, sino también está existiendo en estos sistemas que día a día están más en nuestras vidas. Ya expliqué qué es datos, ya expliqué qué es sesgo, ya entendimos hasta esta parte de la plática qué es el sesgo de género, pues ahora vamos a hablar del feminismo. El feminismo es una creencia y es una acción organizada, es una teoría de igualdad política, económica y social, entre los sexos, esto de acuerdo a, por ejemplo, una definición de diccionario básica. En ese sentido, también tiene que ser acción, entonces el feminismo, en los datos, estas personas decidieron juntar las historias y darse cuenta de que, ok, si la mirada masculina está más presente, porque pues ya dijimos que no es raro que haya más hombres, por ejemplo, programando, pues entonces no nada más tenemos que mirar el punto de vista masculino de la historia. Voy a compartir con ustedes la historia, perdón, esta frase de Iván Jablonka que dice, llega un día en el que debes entender que lo masculino no es la norma universal, es una categoría, solo un punto de vista. Este es un escritor francés y tiene diferentes artículos y publicaciones sobre, por ejemplo, qué opina él del feminismo y la discriminación por género. A él lo toca este tema de manera directa, pues tiene tres hijas, ¿no? Y todos los días puede ver tal vez si hay discriminación de género. él como hombre no lo va a vivir, sin embargo, sus cercanos, que en este caso son las hijas, pues sí. Y este ejemplo lo pongo porque no nada más Katherine de Ignacio y Lauren Ticklein, igual que muchas historiadoras y personas que escriben literatura sobre esta igualdad que se quiere conseguir, hablan de eso. O sea, no, hay hombres y mujeres hablando de esto y la ética que tiene que haber en estos sistemas es un tema que nos compende a los dos sexos y que en general nos compende a la población. Muchos de estos modelos que están codificados siguen prejuicios humanos, malentendidos o sesgos. Y voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo en un evento de Apple cuando se lanzó el primer Apple Watch, pues ustedes sabrán, es un reloj a donde mide la frecuencia cardíaca, te dice qué tantos kilómetros ya corriste al día. Entonces, es información en la mano. Entonces, al final un evento novedoso para la época y la presentación muy bonita. Por ejemplo, perdón, al final de la presentación una entrevistadora pregunta, oigan, ¿y consideraron alguna aplicación para medir el ciclo menstrual en la mujer para tener un lugar donde anotarlo? y la respuesta es que no. Yo considero que a estas personas en este equipo no es que no hayan querido involucrar a las mujeres. Probablemente no se dieron cuenta que es también una característica de salud que es importante. Entonces, al menos para el 50% de la población, pues, no, que busca o buscaba en ese entonces tal vez algo idealizante para el rubro de la salud y sus aplicaciones en la tecnología, pues, no iba a tener contenido ese aparato para las personas. Entonces, lo que nos plantean en el, lo que nos plantea el feminismo de datos es una nueva forma de pensar sobre la ciencia de datos y la ética de los datos que se basa en las ideas del feminismo interseccional. Entendamos feminismo, perdón, si el feminismo se ve como un marco analítico interseccional, es decir, que va a contemplar categorías que nos atraviesan más allá de solo definir una observación como si es un hombre o una mujer. Voy a ponerme de ejemplo, yo soy una mujer, en ese sentido también sería una mujer joven, una mujer que está en una institución pública estudiando una maestría, fíjense cómo ya en describiéndome, si estuviéramos en la base de datos que les mostré como Excel, ya estaría en varias categorías. Y si yo puedo decir el ejemplo de mi hermana, mi hermana está estudiando una licenciatura, mi hermana ahí no entraría, por ejemplo, también está estudiando medicina y la medicina pues no tiene nada que ver con lo que yo estoy explicando como ciencia de datos. Entonces, estamos unidas por ciertas variables, pero estamos separadas en otras. Y esa es la realidad de todos los humanos. Todos podemos, bueno, todos tenemos puntos de vista compartidos, pero también aquellos que divergen. Y en el libro lo que se hace es después de que ellas analizan diferentes teorías sobre cómo el feminismo está en ciencias como la economía, sobre la demografía, etcétera, dicen, ok, vamos a ver cuáles podrían aplicar para nuestra área. Ahora les presento la lista de lo que en los principios o pilares que este libro perfila tenemos que tienen que ver con el feminismo de datos. Hay dos capítulos que se dedican a hablar sobre el poder porque en ese sentido sí ya dije que hay muchos datos, hay mucha información, esta información las grandes empresas la quieren y la necesitan para mantener a sus clientes, pues entonces estamos hablando de que los datos son poder y son como el nuevo petróleo de este siglo. De este siglo. Elaborar la emoción y la corporalidad sería el 3, 4, repensar los binarismos, adoptar el pluralismo, considerar el trabajo y hacer visible el trabajo. Estos son los principios y voy a tratar de dar una opinión personal sobre estos pero basándome pues en la lectura del libro. En el primer capítulo nos mencionan que ok, pues ya sabemos que históricamente las mujeres llegamos un poquito tarde a la universidad y ahí es a donde entró el feminismo y nos permitió esta lucha de mujeres antecesoras a nosotras poder tener un espacio en la educación. Si ya sabemos que eso ocurrió un poquito tarde históricamente hablando pues de por sí no es raro entender entonces que aquellas mujeres dedicadas a la computación no sea una carrera tan popular. Esto es otra historia detrás que sí creo que es muy bonita para aquellos que no han visto la película de... Bueno, hay una película reciente que habla sobre esto, sobre cómo estaban las computadoras humanas que eran mujeres que se dedicaban a sacar cálculos en la NASA por ejemplo y como al momento de que esto ya se programa las propias mujeres son expulsadas de esa área y entonces se dedica a que solamente esta imagen que tenemos del programador o el trabajador en toda esta área tecnológica tiene que ser un hombre y la realidad es que no, en un principio estaban ambas pero como se veía como un trabajo medio administrativo, medio de secretaria, pues son expulsadas una vez que existe una máquina ya que lo puede hacer en este libro y en este capítulo se habla sobre esos grandes nombres que hicieron la diferencia por ejemplo para que el hombre llegara a la luna con sus cálculos también muestran una gráfica del lado izquierdo a donde te dicen ok de 1970 al 2010 esta es la cantidad de personas que se ha dedicado a la computación y vemos que solamente tal vez en 1984 hubo un 37% de mujeres en ese 100 que se dedica a esto cuando nos vamos a México por ejemplo para buscar perspectiva de género en la información de universidades pues nos encontramos un poco limitados ya que no hay información no hay ese interés por plasmarlo encontré esto de la UNAM del 2017 haciendo referencia a su población estudiantil del 2015 y lo que vemos es que sí efectivamente los números nos dicen que por cada 100 hombres hay 9 mujeres en ingeniería mecánica eléctrica y en cuanto a pedagogía tenemos 480 mujeres cuando hay 100 hombres esto no tiene que ver con que si las mujeres son listas o no para entrar a un posgrado perdón para entrar a una carrera porque por ejemplo en el nivel bachillerato las mujeres en promedio llevan un mejor rendimiento que los hombres en esta lámina quiero que observemos que el nivel de posgrado en ciencias físicas o matemáticas pues apenas hay por cada 10 personas 3 mujeres entonces pues así hay muchos muchos ejemplos pero yo quiero traer algo a la mesa si ya hablé de que hay una sobrepoblación masculina en los espacios que analizan los datos en este ejemplo el hecho de que haya mucho más hombres que mujeres trabajando en la creación y en el desarrollo de videojuegos genera una menor diversidad de planteamientos historias personajes o estéticas alrededor de 2015 una comunicadora canadiense llamada Anita Sarkeesian comienza a señalar que los juegos muestran a las mujeres como débiles como objetos de deseo o siempre necesitan ser rescatadas y este es un ejemplo de los sesgos que dije antes entonces junto con un equipo crea Feminist Frequency y recolectan de manera mensual datos que tienen que ver con el género en los videojuegos no solo de quien los juega sino también quien los programa al igual que en este ejemplo sobre los protagonistas de los videojuegos en la gráfica que estamos viendo muestran 2015 2016 y 2007 el porcentaje de videojuegos entre los más populares que tienen personajes femeninos pero no nada más tenemos que señalar aunque ya estoy viendo que ocurre una no representatividad de la información sino también se tiene que desafiar a esas instituciones de poder voy a compartir con ustedes el caso de Joy Bolawini ella es una investigadora graduada del Instituto Tecnológico de Massachusetts del MIT e investiga el sesgo algorítmico en los sistemas de visión por computadora ¿qué ocurrió? pues bueno ella le dejaron una tarea su profesor de clase esta persona ya había desarrollado debidamente el estudio cuando lo pone a prueba este estudio era sobre ok vamos a programar que tú te pongas enfrente de la computadora y esta computadora te reconozca algunas características faciales y pues cuando ella se pone delante de su computadora para ver si funciona la implementación o no se da cuenta que no funciona que no la reconoce y pues ella se queda un poco sorprendida cuando pone la palma de su mano enfrente frente a esta cámara se da cuenta que la mano sí es reconocida la mano pues suele tener un color distinto al de la cara y el de su mano pues es más clara entonces por eso está esta imagen a donde tiene la la careta blanca porque eso tiene que ver con las bases de datos en estadística hay un principio que te dice que la muestra tiene que ser representativa a que me refiero nosotros no vamos a fotografiar a toda la gente que hay en el mundo para poder guardar guardarla en un servidor y que ahí está ¿por qué? porque pues todo a cada segundo están haciendo más personas están muriendo más personas y bueno sobre todo más ahorita con la pandemia entonces una muestra lo que lo que busca captar es eso la diversidad que existe en una población de tal modo que cuando se haga un estudio este estudio sea representativo y se pueda inferir algo sobre la población y nada más sobre la muestra tomada ¿qué pasó? ¿por qué menciono esto? porque en el ejemplo de esta de esta joven ocurrió que el sistema que estaba probando estaba siendo entrenado por muchas imágenes donde probablemente no había personas de color pero además dentro de esas personas de color probablemente tampoco había mujeres de color ella funda cuando se da cuenta de esto lo presenta y ella funda la liga de la justicia algorítmica para crear un mundo con tecnología más ética e inclusiva ella tiene una charla muy bonita en TED que habla sobre el sesgo algoritmo y tiene más de un millón de visitas su metodología de tesis descubrió un gran sesgo racial y de género en los servicios de inteligencia artificial de las empresas como Microsoft IBM y Amazon su investigación se ha cubierto en más de 40 países y ha defendido la necesidad de justicia algorítmica en el foro económico mundial de las Naciones Unidas por ejemplo y yo sé que para aquellos que están escuchando esta plática dirán bueno pues cuando en Facebook me etiqueta mal a alguien en una foto no pasa de ese error pero con un número cada vez mayor de sectores que dependen de la inteligencia artificial para el reconocimiento facial las interpretaciones injustas sí pueden ser resultados aterradores hablemos por ejemplo de las fuerzas y cuerpos de seguridad que utilizan para la vigilancia privada y cosas de ese estilo y ella más allá de solo señalar el error dice que se tienen que seguir comprobando los sistemas para que entonces ni siquiera pues ocurran estos errores en primer lugar a eso se refiere a desafiar el poder que una vez que ya identificamos que no estamos siendo representados en la información que estamos consumiendo todos los días pues tenemos que desafiarlo mapa por mapa auditoría por auditoría comunidad por comunidad y aula por aula y eso le guste a quien no le guste pues es lo que estamos haciendo aquellas personas que estamos interesadas en entender que es el feminismo de datos voy a hablar del tercer principio que significa elevar la emoción y la corporalidad se tienen que reivindicar las emociones como una manera de conocer y de responder al mundo ahora les muestro en pantalla una fotografía tomada en el pasillo para entrar al salón de la asamblea general de la ONU cuando se está entrando a ese edificio bueno en específico esa parte del edificio de las Naciones Unidas hay un pasillo donde hay imágenes simbólicas que se muestran para recordar porque es que las Naciones Unidas son fundadas las Naciones Unidas se fundaron después de los lanzamientos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y pues crearon la violencia hasta donde pudo llegar y esa es la idea las Naciones Unidas no son el gobierno del mundo solamente emiten sugerencias y lo que hay ahí ahí vemos la importancia de la visualización pues de los datos los datos no son fríos reflejan una realidad y por ejemplo lo que vemos en esa gráfica con un círculo amarillo es la cantidad de dinero gastada en militarización creo que es en Estados Unidos o en el mundo en el mundo entonces del lado izquierdo vemos ese contador que todos los días se reinicia y habla sobre la cantidad de dinero pero que ese día se ha gastado en militarización y los círculos que vemos más chiquitos pues son las que se han visto en desarrollo en educación en salud en optimización entonces porque además después de que esos circulitos pequeñitos desaparecen hay una lista a donde se ve lo que les estoy mencionando de salud habría que ver cómo se representa esa información después de este año que ya llevamos al menos en México en pandemia pero pues en el mundo y lo ponen junto a imágenes como esto entonces las emociones sí implican una postura ante el mundo y una manera de aprenderlo a través de ellas podemos revisar las formas de socialización y el feminismo perdón el feminismo definitivamente es emocional y posee una estrecha relación con la indignidad con la indignación y el miedo pero esto no implica que las emociones que se expresan no sean pensadas al contrario el pensamiento feminista involucra una respuesta emocional al mundo y al menos a mí cuando yo estuve ahí y vi esta imagen pues sí me puso a pensar un poco la cantidad de dinero que se destina para ciertas cosas y para otras ¿no? la emoción tiene que ser una herramienta no solo somos ojos o brazos pues tenemos un cuerpo que también siente lo que sí es que las propias autoras describen como que el extremo de la emoción es pura propaganda entonces eso es respecto al capítulo 3 y me gusta mucho ese capítulo y quería compartir con ustedes esta imagen que tomé el año pasado repasar los binarismos y la jerarquía es el capítulo 4 tranquilos si ya se están durmiendo no se duerman porque apenas viene algo muy interesante ok tiene que haber un equilibrio entre el poder y la responsabilidad y es importante que nos tomemos un tiempo para discutir las implicaciones éticas de todos los avances tecnológicos y bueno la perpetuación de los prejuicios humanos que a su vez vienen con esto específicamente en el del sesgo de género pues ya sabemos que existe en nuestro lenguaje diario no vamos a entrar a que si el lenguaje debería o no ser más neutral o eso o sea no aquí solamente estamos diciendo el lenguaje que entra a las computadoras es este y entonces los sistemas computacionales ven hombres y mujeres y clasifican cosas que son de hombres o mujeres y entonces hay que repensar estos binarismos es lo que mencionan las autoras voy a poner un ejemplo como al traducir por ejemplo oraciones húngaras el húngaro en este tiene un género neutro y cuando lo traducen en inglés por ejemplo puedes poner es un médico o ella es una enfermera cuando en realidad el género es neutro y por qué porque probablemente se ha nutrido la base de datos con más hombres que son médicos y con más mujeres que son enfermeras y entonces esto asume el género de ambos sujetos en la oración que yo estoy diciendo que voy a traducir de otro idioma al inglés no entonces hay que repensar estos binarismos y también repensar las jerarquías posee aquí un ejemplo sobre cuando yo por ejemplo googleo la palabra boda me salen imágenes de personas con vestido blanco con traje y veo por otro lado que también hay bodas esta es una boda de indonesia probablemente una persona que tiene recursos económicos altos pero por qué o sea quien dice que en mis búsquedas de internet no voy a encontrar estas imágenes de primero bueno ahí va el concepto de jerarquización pero también la información esta mirada occidental que está en el internet que al menos aquí a México es el que se está consumiendo en el capítulo 5 nos invita a adoptar el pluralismo esto no quiere decir que yo voy a ser la madre Teresa de Calcuta y voy a hacer el bien con los datos no esto habla de que tenemos que ser conscientes y crear una ciencia comunitaria de tal modo que lo que ocurre en la base de datos se dé en el espacio público de una manera más óptima las personas de los grupos dominantes que como en este caso yo muestro o sea estamos hablando de que las personas ricas o que tienen más dinero serían los dominantes y los grupos minorizados trabajen juntas para liberarse de los sistemas opresivos yo sé que suena idealista pero esto es lo que se plantea en este capítulo o al menos es como yo lo entiendo ya casi vamos a terminar el sexto capítulo habla sobre considerar el contexto yo aquí lo que voy a decir es que los datos no solo son datos escriben realidades y las realidades de cada persona pues pueden cambiar y cambian todos los días el ejemplo está con esto de la pandemia y como nos vino a mover de todos lados a todas las personas si yo les muestro esta gráfica y no les digo de qué es pues no van a saber de qué es cuando yo les digo que esto tiene que ver con el trabajo de tesis que estoy haciendo en la recopilación en la conformación de una base de datos de microtextos estos microtextos son obtenidos de twitter de cuentas públicas que por ejemplo han mencionado violencia intrafamiliar en el periodo de enero del 2019 al 24 de enero del 2021 lo que vemos es en azul lo que pasó antes de la pandemia y en naranja vemos lo que está ocurriendo durante la pandemia ah ahí ya cambió el contexto ah porque además no es de todo el mundo es de la zona metropolitana de Monterrey y lo que vemos es un aumento de esa mención como violencia intrafamiliar en al inicio de la pandemia o vemos picos que probablemente tengan que ver con noticias locales como los casos tan terribles que hemos oído de en en el norte del país etcétera y bueno el último es hacer visible el trabajo y yo creo que hay hombres y mujeres tratando o sea ya hay hombres y mujeres que se dieron cuenta de estos sesgos hay hombres y mujeres que están hablando de este sesgo y pues hacer algo para encaminar acciones que tengan que ver con estos cambios pues tenemos que conocer el tema así que agradezco otra vez este momento en el que me están dejando compartir con ustedes este conocimiento que a lo mejor ustedes nos habían planteado nunca recordemos que los datos nunca son objetivos ni neutrales son productos de relaciones sociales y es importante que si ya reconstruí el contexto de donde vienen pues también hable de esta información entonces ya presenté lo que personalmente considero destacable del libro feminismo de datos y estos principios que los rigen el feminismo no puede quedarse en la cultura en la moda en la corriente sino que debe proponer y también tiene que transformar y para que eso pueda funcionar tiene que permitir que todos los grupos sociales puedan hablar vamos a recordar lo que dije de interseccionalidad no nada más voy a pensar en mí y en lo que me conviene porque probablemente esa empresa grande que me está recomendando qué zapatos usar o a qué centro recreativo ir en vacaciones pues sí lo está diseñando para mí pero no es para mí en sí sino para el montón de usuarios que lo está que lo están solicitando y así pueden ser cambiados esto es una polarización que a mi parecer sí llega a ser peligrosa porque nos encierra en una burbuja de pensamiento donde creemos que el mundo es como yo lo estoy viendo a través de mi celular y no es así quiero también mencionar que con esta pandemia que estamos viviendo yo estoy ahorita en el estado de Veracruz y lo que veo es que hay mucha dificultad para la comunicación no todos los niños tienen una computadora las madres de familia están viendo cómo se las ven con un teléfono para comunicarse con whatsapp con la maestra y a lo mejor quienes están planeando las políticas públicas no se están poniendo a pensar en esas personas que están a tres o cuatro horas de por ejemplo la capital de Jalapa y bueno eso sería todo lo que tengo que decir sobre el feminismo de datos aquí porque tengo mucho que decir y yo creo que hay muchas personas interesadas en saber más sobre este tema el libro está de manera gratuita en internet también hay conversatorios con las autoras del libro a donde ellas exponen su criterio en el que se basaron para hacer el libro y está muy bonito porque además la parte introductoria esta información estos conversatorios están en youtube y los pueden consultar y dicen ok nosotras somos madres de familia entonces de repente van a ver un niño que sale corriendo por aquí y eso es muy padre porque la realidad que vivimos es que se metió la escuela el trabajo a la casa y no la casa a la a la escuela bueno por último si ya los convencí de que la ciencia de datos está padre pues en méxico podemos utilizar podemos estudiar carreras afines yo ya dije que soy actuaria yo salí en la universidad autónoma de yucatán la universidad autónoma de yucatán tiene seis carreras afines al área de matemáticas también existe la universidad politécnica de yucatán como tal una licenciatura en ciencia de datos hasta el momento solo la ofrece la universidad autónoma de méxico no es de pase automático tienes primero que presentar entrar a una carrera de exactas y luego presentar un examen y hay también sus variantes en el instituto politécnico nacional estas son opciones públicas pero también hay especializaciones privadas como sería el caso de la guap en ciencia de datos el simat en cómputo estadístico y pues bueno si ya están estudiando una maestría yo y consideran un doctorado también irnos por los doctorados en inteligencia artificial suena prometedor yo los invitaría a que googleen googleen muy bien sobre qué institución les llama la atención para que sepan fechas y no se desanimen porque realmente pensemos en hace 50 40 años cuando a nuestros abuelos o padres les decían que el petróleo era el oro negro y muchas personas se dedicaron a estudiar sobre cómo expropiar estos recursos del suelo y pues han tenido una vida estable rentable económicamente hablando pues ahora este es el caso de aquellas personas que saben programar y que se van a dedicar a este análisis exponencial de la información y bueno si son como un poquito como yo los convencí sobre que tenemos que tener datos con perspectiva de género voy a compartir con ustedes este evento que es para mujeres organizados por la Secretaría de Economía en colaboración con otras dependencias tanto de gobierno federal el Instituto de las Mujeres el Or Nacional el organismo de organismos de cooperación internacional y sector privado y no gubernamental como por ejemplo Facebook o Google porque nos interesa entender la resiliencia económica de las mujeres principalmente en tiempos de pandemia es fundamental para diseñar políticas integrales y con perspectiva de género es lo que yo les mencionaba hace rato si ponemos la pandemia como ejemplo a lo mejor aquellos casos en los que una persona llegaba al hospital no bastaba solamente con definir si era una persona de edad tal o de sexo tal también podíamos tomar variables como por ejemplo si usaba lentes si usaba el transporte público si esta persona trabajaba en la formalidad o tiene un trabajo remunerado seguro porque recordemos que al principio de la pandemia nos mandaron a las casas despidieron personas o sea las variables y las bases de datos que nos rigen tienen que tratar de contemplar muchas cosas y no solamente lo que yo creo que es importante a lo mejor para mí en este momento la perspectiva de género es muy importante y en mis bases de datos y trabajos lo voy a hacer pero eso no quiere decir que aspectos como discriminación de otro tipo no tenga que estar en la información al contrario entre más completa esté la información más vamos a poder entender el problema que estamos viviendo entonces para todas aquellas chicas que estén interesadas en una en realizar un trabajo con perspectiva de género lo pueden consultar el evento tendrá lugar del 18 al 25 de marzo del 2021 es completamente virtual y todas las la información pues la pueden ver ahí en la secretaría en la secretaría de economía y bueno espero sus preguntas a ver qué dijeron en el foro muchas gracias por su atención hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este de nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias